Al registrar 15 de sus programas en el padrón de licenciaturas de alto rendimiento académico, la Universidad Autónoma de Yucatán se convirtió en la segunda institución pública del país con el mayor número de carreras profesionales en el estándar 1 del padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico EGEL. Este reconocimiento tiene ya cuatro años de haberse instituido, en todos los años la universidad ha salido muy bien posicionada y cada año hemos incrementado el número de programas que se incorporan a este padrón. Este es un reconocimiento que se otorga cada año a los programas que participan en una convocatoria a la cual el CENEVAL convoca y que es para que todos los egresados de un programa educativo presenten el EGEL y se obtienen cuando menos el 60% de aprobación del examen, entonces entran ya a este padrón. De los 15 programas educativos en el mayor estándar de calidad, Contaduría Pública logró este galardón por cuarto año consecutivo, en tanto que enfermería, administración de tecnologías de información, mercadotecnia y negocios internacionales, cirujano dentista, educación, psicología y químico farmacéutico biólogo ratificaron su condición de líderes por tercer año consecutivo. ¡Gracias!